Vale, ahora tírate LOL, LOL, LOL ¿Qué cojones ha pasado? Hola chicos, este vídeo no es para reírse Este vídeo lo grabé ayer Y he estado toda la noche pensando en cómo plantearlo He decidido que simplemente lo voy a dejar así tal cual Y ya os lo tomáis como queráis Eso sí, no olvides de suscribirte Muy importante, dale a ese botón rojo que está aquí abajo Y se tiene que poner gris Los que ya lo tengáis en gris En resumidas cuentas Ayer se unió Reatrox Y empezó a decirme algo del servidor privado oculto Al final le he pegado un euro por Paypal Y esto pasó Vale, hostia Me he puesto a grabar ahora porque se ha unido el Reatrox Si quieres Enrique, el dúo Lo hacemos yo que sé en una hora y jugamos y eso ¿Puedo jugar un trío con ustedes así? Un trío, si no es en arena La hemos cagado Amiguitas mías ¿Qué pasa loco? Ey, ¿qué pasa? ¿Estás bien o qué? Sí ¿Quieres hincharte un dúo? Yo qué sé, tío ¿O qué? No, no Te voy a enseñar un servidor oculto privado que he creado yo ¿Un servidor de qué? ¿Un servidor de qué? Un servidor privado oculto Ya empezamos a decir tonterías, tío Bueno, enséñame el servidor de no sé qué, va Venga, va Vale, pues vamos a modo creativo Bueno, Ale, explícame otra vez lo de Servidor oculto privado de la conchinchina Sí, 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 un servidor oculto privado creado yo Ah, que lo has creado tú encima Lol ¿Y de qué va ese servidor oculto privado? Wow, increíble ¿Dónde tenemos que entrar? ¿Qué tenemos que hackear? ¿O qué tenemos que hacer? Tranquilo, te espera Yo te espero, amigo Mira, primero para poder entrar hay que hacer un ritual Así que ven por aquí ¿Un ritual? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que te haga un ritual? Para empezar el ritual tienes que darle Pero a ver, ¿para qué quiero el ritual? Para poder entrar al servidor privado oculto Tienes que pegarle esta palmera Bueno, vale, venga, le pego Vale, después tienes que pegarle aquí y meterte aquí rápido Vale Y ponerte a bailar ¿Cualquier baile? Ponte a bailar Bueno, vale ¿Ves que se te pude a la cabeza? Bueno, sí, como que veo que mi cabeza está un poquito en el asfalto de la construcción esta ¿Y qué pasa? Pues eso significa que el bus que está funcionando ¿Ven por aquí? Vale ¿Y ahora ves este al busto? Sí Pues te tienes que agachar y pegarle Tú ponte a miro por ahí para enseñarte después una cosa extraña Pues nada, venga Date la vuelta Hostia ¿Cómo ha llegado ahí? ¡Madre! Si no haces el ritual no puedes hacer esto Vale, ahora hay que saltar y caer en el agua Básicamente si le ganaba me daba acceso al servidor privado Para entraros del vídeo esta parte os la tenéis que ver entera 100% Además me tienes que pagar igualmente porque lo del servidor privado es muy exclusivo A ver, si gano tengo que pagarte un euro creo, ¿no? Y si pierdo, ¿qué? Si me ganas me tienes que dar un euro Y si pierdes me tienes que dar un euro ¿Uno también? Sí Y si yo gano me doy un euro Y si... Ah, ahora 10 euros Incluso que estoy tan confiado que te voy a jugar una en tecla de ratón ¡Bruh! Hostia R, 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 R ¡Late, late! Vale, vale, chavales, cubrimos, cubrimos, cubrimos ¡Late, late, late, late! Bueno Es que, mira, qué diferencia hay cuando juego con tecla de ratón a cuando juego con esto Vale, madre mía, es que este juego es muy falso No es que el juego sea falso, es que tú eres malo Bueno, vale Venga, uno, uno, uno Sí, claro, poco te explico tanto que ya sabes que todo lo que sabes te lo he enseñado yo Vale, para los que no sepáis, él y yo nos conocimos en Ebay Porque tenía una cosa de estas de Soy entrenador Y pues yo hice un vídeo que os lo dejo, creo que estaba por ahí o por ahí No tengo ni idea Pero eso ya fue hace como tres semanas o algo así O sea que... Esta parte es bastante interesante que la veáis Hemos jugado dos o tres veces desde ahí y poco más Una pregunta, ¿qué código usas? ¿El de Raik? Claro, siempre Raik Es que sabía que me iba a hacer chavales Es que lo sabía, es que lo sabía No, pero esta no cuenta, esta no cuenta Fuera, fuera, fuera Esta no cuenta porque... Más tramposo Ahora sí, último PvP Ahora, último PvP sin trampas Por cierto, al final le pagué un euro Bueno, hostia, tío ¿Sabes lo que dicen en el colegio? Que todo lo que sube va... Eh, que estoy buggeando Eh, que me quedé buggeando No, me quedé buggeando entre una pared y una escalera Bueno, en teoría ya me tienes que enseñar Tu servidor privado exclusivo de no sé qué, ¿no? Sí Si quieres que te enseñe un servidor privado oculto Te tienes ahí, a la central, ¿eh? Te quedas ahí Ahora, hay que hacer una forma Ponte de pie De pie Apunta hacia arriba Yes Y a la vez que dispara así Amala, amala Amala, amala Amala, amala Amala, amala Amala, amala Y una pregunta ¿Por qué sirve esto? Ahora que hemos acabado el ritual Tienes que volver a la central Mientras dices ¡Hala guapa! ¡Hala guapa! Vale, ya está Ahora espera que me ponga unas cosas aquí, Hacker Te voy a enseñar Eh, este sitio, este sitio está guapo, ¿eh? Privado oculto No te puedes meter normal Te tienes que meter exactamente desde donde estás tú Tienes que tirarte justo encima de la isla Vale, ahora tírate ¡Lol! 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 ¿Pero qué es eso? ¡No me lo puedo creer! Es una isla normal, tío ¿Qué me cuentas? Sí, sí En ese momento pensaba que era una isla normal Pero me equivoqué muchísimo El primer y segundo nivel es fácil Pero ahora mira Ahora vas a flipar en el siguiente nivel Y voy a coger aquí una moneda Que solo puede coger el creador Vale, vale, ya está Hostia, la moneda Esta moneda se la puede coger el creador Así que olvídate Esto es el... ¿Esto qué es? ¿Esto es el 2 o qué? ¿Estáis preparados para el espectáculo? Vale Déjame pasar Ahora te esperas ahí Vale, venga Te esperas ahí, no hagas nada ¡Que sí! Que si el lugar es muy especial ¡A la huepa! Espérate que no he llegado Que he hecho el tonto y no he llegado Vale, hostia Vale, ahora es este tu primero Anda Que me hace ilusión que lo haga este ¿Qué pasa? ¿Hay trampas o qué? No, no, no No hay nada Andadlo ¡Lul! ¡Lul! ¿Qué dices? En este momento solo enseñé mi cara Porque se abrió un archivo Donde tenía todas mis contraseñas Y como el programa este Con el que edito es una basura No lo puedo censurar Así que ven mi preciosa cara ¿Que se me ha salido del juego? A ver, anda ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no inicia el Fortnite, tío? ¿Pero qué pasa? Que se queda con la rueda Y se quita Vale ¿Pero qué pasa? No Pues no Error al iniciar Acuerdo de licencia del usuario del final de la tienda de Epic Games Sus derechos y obligaciones con respecto al uso del software como los servicios a los que... ¿Qué es esto? Condiciones de licencia Usted no puede realizar ninguna de las siguientes acciones con respecto al software ni siquiera de sus partes Terminación Sin perjuicio a otros derechos que puede corresponderle Epic Games pondrá a terminar el presente acuerdo automáticamente sin previo aviso Y si usted no cumple alguno de estos requisitos y condiciones Me voy a llamar a Fargo porque... Está... Un error de indemnización y de que el juego no se puede acceder, no sé qué, no sé cuánto Como no puede arreglar el Fortnite Es lamentable, tío, estaba jugando un maldito mapa del creativo y me... ... Gracias por ver el video.